No, no, no Nena, ayúdame a encontrar el camino Yo quiero hacerlo contigo No, no, no A veces me pongo a pensar ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y dónde voy a acabar? Ah, no es tan fácil de entender Que el tiempo pasa Y todo cambia Entonces empiezo a mirar Y me doy cuenta que sigo estancado Aquí en el mismo lugar Ahora me siento perdido Solo me queda recordar Aquellos momentos vividos Todo lo que pude cambiar Quisiera encontrar el camino Para hallar un mundo distinto Y encontrar la felicidad Nena, yo quiero que estés a mi lado Hazme olvidar el pasado No, no, no Nena, ayúdame a encontrar el camino Yo quiero hacerlo contigo No, no, no No, 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 no No, 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 no Me muero A veces siento decir que te quiero, a veces siento que ya no puedo Yo sé que estás ahí pero yo no consigo vivir sin tu amor Y es que ahora siento que mi vida se apaga, siento que sin ti no soy nada Te tengo que decir que mi herida está abierta, mi amor si no estás no sé Y entonces empiezo a mirar Y me doy cuenta que sigo estancado Nena, yo quiero que estés a mi lado, hazme olvidar el pasado Oh no, no Nena, ayúdame a encontrar el camino, yo quiero hacerlo contigo Oh no, no Quiero decirte mi amor que sin ti yo no puedo vivir, que yo no puedo aguantar, que yo no sé Yo no puedo vivir sin no estar Música 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 Música